Es una película que está situada en un conflicto muy complejo, que fue la guerra de El Salvador. Nací en El Salvador, estudiaron los jesuitas, conocí al padre de Yacuría, era un amigador de Yacuría y su grupo, y bueno, tarde o temprano es un proyecto sobre el que tenía que acabar haciendo. Si tenemos justo enfrente el cuartel del Estado Mayor, estamos rodeados de edificios militares. Y eso nos coloca entre dos frentes. Estuvimos diez días en la UCA, en la Universidad de San Salvador. Vivimos, pues yo creo que en la antigua Casa 2021, estábamos al lado de la Casa 1516, donde sucedieron los hechos. Lo vivimos todo muy intensamente y nos entrevistamos con la gente que todavía tenía recuerdos de aquello, y fundamentalmente ese padre Tojeira, que fue el personaje que se hizo cargo de todo. Luego además, estuvimos con la propia Lucía y con Jorge. Debe ser durísimo que te echen de esta manera, que te saquen de tu país, y sobre todo haber presenciado lo que ella presenció. Te digo que treinta años después, bajaban la voz, cerraban las persianas, cerraban las ventanas, todavía con mucha paranoia. Lo importante de esta película es tener memoria, es decir, no caer en el olvido de lo que ocurrió en el año 89, y de lo que ha estado ocurriendo en muchos lugares de Latinoamérica y de Centroamérica. Es terrible, que los responsables de todo este desastre se van de rositas. Entonces, esa impotencia y esa rabia, quizá también eso es uno de los motores íntimos de por qué hacer esta película, contar esta historia, que se sepa. Me siento muy feliz de darle ese gusto a ella, de que se cuente su historia, de que se sepa la verdad, de honrar la memoria de los padres.